Programa EcoHuertos EcoIntegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud eco-integral en tus manos. Por EcoLeganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Hoy lunes 9 de marzo, nuestra cita semanal, Magazine Radiofónico EcoHuertos EcoIntegral. Feliz semana en este Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres del planeta. Quien les habla, Liliana Borsellino. Buenas tardes a los oyentes planetarios. En el arte de vivir comienza la semana con alianzas colaborativas y productivas. Enfócate en mantener la suma de actividades en contexto del desarrollo productivo del bien común. Así comenzamos esta semana en positivo. Quien les habla, Luz y Soy. Y en los controles de sonido tenemos a Ángel Sánchez. Y hoy, o esta semana, vamos a decir este año, en el Día Internacional de la Mujer, pues felicitaciones a la mujer en los medios, en el trabajo social, en la política, a la mujer obrera, en la ama de casa, la escritora, la mujer del campo, las luchadoras sociales y en todos los ámbitos que te encontréis, desde la cultura, ciencia, espiritualidad y hasta las políticas. Así que felicidad y apoyo total a las mujeres. Muchas felicidades y gracias a todo nuestro oyente por estar con nosotros una semana más. Tenemos una hora para disfrutar de EcoHuertos EcoIntegral. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Quien les habla, Mara Calderaro. Y agradecemos a nuestro colaborador, El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española. Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, buscándonos en Google por EcoHuertos EcoIntegral EcoLeganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha. Recuerden que nuestro magazín radiofónico se retransmite durante toda la semana, los martes y domingos a las 9 de la mañana. Los jueves a las 17 horas. Los sábados a las 18 horas. Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana. Por Radio Juga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana. Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde. Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestros correos electrónicos magazine.ecohuertosecointegral.gmail.com o azorbaex.ecohuertos.gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622. Y visita nuestro Facebook azorbaex.artepax, ambas palabras terminadas en X. Y síguenos a través de nuestro Twitter, arroba azorbaexeuropax. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BiovitasainTV, una mirada al futuro covital. Jardinería y Horticultura Y hoy en nuestro espacio hablaremos de la cúrcuma, familia de las zingiberáceas. La cúrcuma longa es una planta albácea con rizomas de un metro de altura. Tiene hojas persioladas, ovales de color verde. Las flores según su variedad van de amarillo a púrpura, distribuidas en espigas cilíndricas de color verde. Florece durante el verano. El rizoma principal es carnoso, piriforme, y de él nacen otros secundarios que son cilíndricos y tiernos. La cúrcuma tiene detalles subterráneos que son los que se utilizan como condimento, tinte y vivificante medicinal. La cúrcuma o azafrán de la India se cultiva desde hace más de 2.000 años. Se ha usado como tinte para las lanas, para las túnicas de los monjes budistas y se ha usado en la cocina ancestral de la India. Es una planta muy importante en la cocina de la India, en China, en Indonesia, en el Tibete y en el Oriente Medio. Hoy en día se cultiva en todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo. No soporta heladas. Crece en suelos fértiles, húmedos, con buen drenaje, donde los rizomas tengan buen progreso. El suelo debe prepararse con esmero porque el rizoma requiere un buen espacio y sin malezas para su desarrollo. La plantación de los rizomas se hace a finales del invierno y principios de primavera, distanciados 70 centímetros entre líneas y 30 centímetros entre plantas, a una profundidad de 10 centímetros, cubiertos con tierra. La cosecha se realiza durante el otoño, se extraen los rizomas con cuidado de no dañarlos, se hierven para que se desprenda la corteza exterior y las yemas, y luego se ponen al sol de 5 a 7 días para secarse. La reproducción se realiza con las yemas o dedos de los rizomas en su último año, dando lugar a una nueva planta rejuvenecida. La cúrcuma, usada en gran parte del planeta, contiene proteínas y vitaminas C, E, K, calcio, hierro, magnesio y zinc. La cúrcuma es ideal para la acidez del estómago, facilita la digestión, se aconseja a personas inapetentes, en gastritis crónica, estimula las secreciones de los jugos pancreáticos y contribuye al soporte del pH gástrico. También contiene zingibereno, que es un principio activo con propiedades antiulcerosas. Se recomienda su consumo en casos de Alzheimer, artritis, depresiones, colitis, cáncer y para el hígado. Y esta planta, pues es recomendada para la limpieza del intestino o estómago. Una persona que quiera hacer una dieta, lo importante en su dieta sería la cúrcuma, sería una parte importante. Y todas esas personas que tienen problemas gástricos, la cúrcuma en pocas dosis es muy buena porque ayuda a limpiar todas las paredes del estómago, las paredes de los intestinos y hace una limpieza del colon fantástica. Calendario lunar para el huerto ecológico y vuestra salud. Para todos aquellos que practican la agricultura biodinámica y aquellos que siembran con dinamismo, pues estamos pasando en una luna llena. Les recomendamos que esta luna llena nos influya en la tierra y hay enfoques de rayos que pueden esparcir algunas moléculas químicas en el ambiente que son para que las plantas, que lo podemos ver en estas dos semanas, como las plantas al sentir estos rayos comienzan a crecer de una cosa maravillosa. Ves como las hojas comienzan a verse, a crecer. En dos semanas te crecen 10, 5, 7 centímetros. Increíble. Y estamos en el signo de Libra y pasando por la constelación de Virgo. Esto nos ayuda a lograr buenas podas. Hasta el día 11 de marzo el elemento aire va a influir en la siembra de todas las plantas, de todas las flores. Se van a poner hermosas y van a comenzar también las que recién están en semilla a crecer. Y de las plantas compuestas como la remolacha, la espinaca, la acelga, las crucíferas, como los coles, los brócolis, los berros, la mostaza, los nabos y los rábanos. En los días del 12 al 14, periodo en el que rige el elemento agua, es propicia la siembra de plantas de hoja y la poda de coníferas. Asimismo, la siembra de quenopodiáceas, como la remolacha, espinaca, acelga, perejil y cilantro. Es propicio este tiempo para la eliminación de adventicias. Debemos cuidar las parcelas que poseen tierra ácida y con carencia de nutrientes, o muy comprimida porque estos son suelos favorables para que crezcan las llamadas malas hierbas. Para que esto no suceda, debemos equilibrar los suelos que se van a cultivar. Tomado del Lunario 2015, Michael Gross. Y hoy tenemos el agrado de contar con la participación de María de las Mercedes Pérez, alcaldesa de Redueña, la más joven de todas las alcaldesas de la comunidad y presidenta de la red Terrae, quien compartirá con nosotros unos minutos hablando de sus interesantes experiencias y de la Semana Internacional de la Mujer y la importancia que ello tiene. Bienvenida, María de las Mercedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar con vosotros hoy. Pues sí, eres la más joven de la comunidad de Madrid. Como alcaldesa de Redueña, nos consta que hace muchos proyectos éticos. Y hoy que te tenemos aquí en este empoderamiento de la mujer y que necesitamos mujeres así, luchadoras como tú, nos podías decir desde tu ayuntamiento en Redueñas cómo participan y cómo pueden ustedes manejar a la mujer en su rol y por qué y para qué y qué estáis haciendo. Sí, mira, en Redueña la figura de la mujer es súper importante. Sabéis que nosotros tenemos la figura de la agriculta, que es el conocimiento tradicional de las mujeres traspasado en generaciones y que son las que nos ayudan a ver el futuro de otra manera. Si está bien el desarrollo, pero muchas veces el desarrollo no puede ir a espaldas de lo que ha sido tradicionalmente. Ellas están siempre apoyando al ayuntamiento, a nuestras iniciativas, son las que nos siguen cuidando, esa figura de la mujer cuidadora y tal, pero no desde un punto de vista machista que se ha tenido hasta hace unos años y tal, sino el cuidado desde el conocimiento. La mujer, aparte de ser madre, hermana, amiga, es vecina, en este caso es concejal, es alcaldesa, es el esfuerzo, es una lucha, es la fortaleza interna que se camufla debajo de esa fragilidad externa, es todo. La mujer en un municipio es todo, es quien da continuidad, quien enseña, quien... bueno, es impresionante. De hecho, nosotros cada vez que tenemos un proyecto, el sector que más ayuda y más potencia y más colabora casualmente son las mujeres. Tanto en el nuevo proyecto que estamos realizando, que es el de mujer artesana, donde estamos recuperando tradiciones y conocimientos pasados, son ellas las que más en marcha se ponen, las que más entusiasmo muestran. En Red Terrae, sabéis que recuperamos muchos conocimientos ancestrales gracias a ellas. Ellas nos decían el tipo de cultivo, dónde se llevaba a cabo, de qué manera se elaboraba, de una manera tradicional, precisamente en la línea de la agroecología que sigue el proyecto. Cuando llevamos a cabo recuperación de tradiciones como la vaquilla, que es una tradición que tenemos en algunos pueblos de la Comunidad de Madrid, son ellas las primeras que tienen el entusiasmo de ir a vestir a la vaca, que llevan los pañuelos, están allí, todo las parece poco, siempre quieren más. Es impresionante. Trabajar con un grupo de mujeres con ganas es lo más enriquecedor que puede pasar en un ayuntamiento, en un municipio, en cualquier grupo social que se pueda dar. Y además, con el paso de los años, el papel de la mujer en el desarrollo de la sociedad ha sido más notorio cada vez, pero aún quedan algunas trabas que vencer. Desde las instituciones y organismos del Estado, ¿cuáles son las acciones que se están poniendo en marcha para alcanzar esa igualdad de derechos, condiciones y libertades de la mujer? Pues todos sabemos que ya en tiempos pasados se aprobó la Ley de Igualdad. Y bueno, pues se intenta aplicar poco a poco, unas veces con más éxito, otras veces con menos. Pero ante todo, el ver que una mujer es igual de válida que un hombre en un puesto de trabajo, que desarrolla lo mismo y que por lo tanto tiene que cobrar lo mismo, o cuando vemos en una lista electoral que tiene que haber paridad y que no puede ser que todos los cargos de poder los ocupen hombres, porque las mujeres estamos tan capacitadas o más, daros cuenta que hay datos que reflejan que las mujeres, por lo general, tienen un mayor número de estudios universitarios que de hombres, que no es hacer ver como que las mujeres son mejores que los hombres, pero sí que a lo mejor se preocupan más en su formación académica y profesional. Y bueno, aparte, todos sabemos que una mujer trabaja dentro y fuera de casa, que aunque todos intentamos que esto se vaya repartiendo de una manera más justa entre las parejas y demás, sigue recayendo el mayor peso de la casa y de los hijos en las mujeres. Y bueno, pues yo creo que con las labores de concienciación y las campañas que se hacen desde los diferentes gobiernos, tanto nacional como autonómicos o locales, pues vamos metiendo esa concienciación poquito a poco con mucho trabajo, sí, pero yo creo que de forma eficiente y efectiva y porque al final si tenemos que mirar hacia adelante y hacia el progreso, lo suyo es que veamos eso, que tenemos que partir desde la igualdad absoluta, de que no podemos seguir viendo a la mujer como el sexo débil, que os puedo garantizar que no lo somos porque somos muy fuertes y somos capaces de llevar en nuestras espaldas pesos inmensos. Sabéis que las instituciones tenemos que seguir luchando para que este trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo y que se ha hecho muy bien, pues que siga mostrando resultados óptimos. Pero vamos, que todavía nos queda nos queda un trabajito por hacer, pero vamos a buen camino, ese es mi punto de vista. Y por supuesto que las mujeres tienen que unirse para luchar en conjunto, para que estemos en todas, en todos los ámbitos. Se me ocurre que tú, que eres la alcaldesa más joven de la Comunidad de Madrid, ¿qué nos puedes decir de las políticas en el día de hoy que estamos pasando por algunas transiciones, cómo está la figura de la mujer en la política y también que nos hablase sobre las políticas agrarias, la mujer en las políticas agrarias también. Pues mira, la mujer en política afortunadamente va cogiendo peso porque todos sabemos que hace no tanto la política parece que era un ámbito reservado sólo para hombres y la verdad es que una mujer que se mete en política, igual que un hombre, le tiene que echar muchas ganas y mucho valor porque esto no es fácil. Pero sí es verdad que una mujer somos como más organizadas o llevamos a cabo las cosas de otra manera, no es que los hombres lo hagan mal, pero es que lo hacemos de otra manera y ahí lo vemos, donde hay una mujer en un ayuntamiento parece que las cuentas salen como mejor, como que se llaman superávit. Claro, sí, sí, sí. Tenemos como esa estructura metida dentro de la cabeza que nos hace que vemos todos de una manera diferente, ¿no? Y entonces en la parte de agroecología tenemos unos cambios ahora, vendrán unos cambios porque la gente ya está más concientizada por lo menos en tu territorio, en Redueñas. Tú tienes, eres la presidenta de la Red Terray, háblanos un poquito de la Red Terray. Bueno, pues para mí siempre será un orgullo y será como algo a recordar siempre, ¿no? Lo que es las cosas que luego se cuentan a los nietos cuando los tienes, que es el ser presidenta de una asociación intermunicipal que promueve la agroecología pero a nivel nacional y ver el papel tan importante que todavía nos queda que hacer, el concienciar que hay que hacer las prácticas agrarias de una manera sostenible y que, que bueno, pues que es una una tarea dura y larga pero todo se consigue que se van haciendo proyectos maravillosos. Yo, por ejemplo, os voy a comentar algunos de los que hemos hecho recientemente, ¿no? Hicimos la marca Terray que es un producto de calidad creado o sembrado en nuestros territorios con buenas prácticas sin utilizar químicos que luego sabéis que todas esas cosas que se echan de más en los productos revierten en nuestra salud y es algo bastante negativo precisamente porque lo que tú siembras y lo siembras como hay que hacerlo luego tú te lo comes y luego eso es salud pues es la marca de calidad Terray que lo tienes en el circuito corte es decir, de la tierra a tu mesa ya sea directamente en un restaurante o bien en una tienda local y luego aparte hemos potenciado mucho el crear la figura del DILAS el DILAS es como el tutor que está ahí y que orienta tanto al que viene buscando como al que ya sabe y simplemente hay que dirigirlo un poco todo esto lo vamos haciendo gracias a las ayudas que encontramos por Fundación Biodiversidad o diferentes organismos que creen en que la agroecología tiene que ser un principio a llevar a cabo ya no podemos hablar de futuro tiene que ser una realidad inmediata porque es necesario porque al final todo no puede ser lo que se ha visto hasta ahora que hemos visto que es un modelo pues que tenía ciertas lagunas y que se han visto entonces hay mucha gente que se está instalando en nuestros municipios y en nuestros municipios lo que tenemos es tierra en barbecho que necesita volverse a poner en práctica la labor estas personas quieren una oportunidad nosotros tenemos tierra se la cedemos sabéis que tenéis a vuestra disposición para aquellas personas que se planteen el hecho de de poder dar una vuelta a su vida y venir al campo a trabajar el banco de tierras de de Red Terrae es un banco de tierras donde se oferta tierra para en diferentes espacios para que puedas iniciar una iniciativa agroecológica que des el paso al autoempleo ahí estamos ahí estamos intentándolo con producto de calidad que sale de la tierra que ayuda a tener un un buena alimentación sana que luego revierte que a la vez está poniendo otra vez en funcionamiento nuestros pueblos que está creando empleo y ante todo que que es el asentar población de nuevo en territorios que hemos visto que estos tiempos de atrás pues la gente se iba en el siglo pasado en la década de los 50 se fueron pero ahora vuelven porque afortunadamente tenemos muy buenas comunicaciones y no es lo mismo ir ahora a Madrid por ejemplo desde Redueña que es mi municipio que lo que podía ser en el siglo pasado ¿no? Claro porque ahora la gente perdona las personas pueden ir dar un paseo y que nos costa porque estuvimos allí en la comarca y de verdad que es muy bonito aparte de eso que ese proyecto que tenéis es un proyecto ético que ojalá hayan personas así ¿verdad? haciendo este tipo de motivación en estas políticas de continuidad que se le dé a la agroecología ese punto de apoyo verde que la Fundación Biodiversidad y personas como tú pues que no necesitamos colores para hacer esto realidad necesitamos son personas que de verdad se aboquen y deseen y quieran hacer de esto pues un buen proyecto que también lo agradece la gente en este momento de transición que está pasando la humanidad ¿no? De hecho vosotros que ya conocéis Red Terrae porque tuvimos ya una entrevista hace algún tiempo sabéis que nuestra cabra es multicolor es una cabra el logo de Red Terrae es una cabra multicolor con dos patitas de ballena ¿no? que también pues promueve un poco el tema del compostaje y tal es un círculo pero no es casualidad que la cabra sea multicolor cuando llega un socio a Red Terrae a nadie le importa de qué partido es si le gusta la política o no le gusta lo único que nos importa es que le importe la agroecología que esté concienciado con el proyecto y que quiera continuar en esa línea si tú a mí ahora mismo me preguntas el color político de cualquiera de mis socios no te puedo contestar esa pregunta porque es que realmente no me interesa yo no si yo no tengo un interés personal en saber la política local más allá de la agroecología no es no es asunto mío que le pregunten sus vecinos o tal pero no no yo yo como presidenta de Red Terrae lo quiero que lleve a cabo proyectos agroecológicos que cree empleo y que lo haga con concienciación ecológica eso es lo único que nos interesa en Red Terrae y que además es un proyecto como tú bien dices un proyecto ético y que que viene a mejorar un poco ¿no? la calidad de vida de nuestros municipios de nuestras gentes y damos oportunidades al que el que pues por las circunstancias ahora se ha visto un poquito más en una situación de desventaja ¿no? con respecto a otros y más hoy día que la gente cada vez se está dando cada vez más cuenta de que mire para donde mire los alimentos están casi todos contaminados ¿no? así cumplan los límites legales de trazabilidad pero eso se acumula en el organismo y una prueba de la diferencia de alimentación por ejemplo en una comarca pequeña con respecto a la ciudad es que se ha comprobado que gemelos con la misma genética uno viviendo en la ciudad otro viviendo en el campo es que el campo está más sano porque la alimentación es diferente ¿no? por eso yo creo que la labor que hacéis ahí es muy importante de conservar el respeto por la alimentación que al final es el respeto por uno mismo ¿no? porque somos lo que comemos independientemente del color del partido de que seas hombre y de que seas mujer y proyectos como eso pienso yo que se hacen con ilusión con respeto no solamente al proyecto en sí sino a todos los miembros del equipo de trabajo que seguro está formado por hombres y mujeres que se respetan su trabajo que no sea necesario tener que recordar el papel de unos o de otros del hombre o de la mujer una vez al año porque no solamente hay un día al año son 365 días en los que hombres y mujeres estamos trabajando juntos en proyectos bueno en este caso ¿no? para cuidar la alimentación algo que pienso que es sagrado porque cuidando la alimentación te estás cuidando a ti entonces todo un ejemplo pienso yo también de colaboración entre hombres y mujeres que al final cada uno con su diferencia complementa al otro en su trabajo pero que a la vez tienen cosas comunes como por ejemplo algo tan básico como la comida entonces yo la verdad que os felicito os felicitamos desde aquí por ese trabajo que hacéis pues muchísimas gracias la verdad y bueno ya para despedirme solo deciros que ojalá llegue el día en que no tengamos que celebrar el día de la mujer trabajadora porque ya sea algo olvidado ya no tengamos que recordar que la mujer no siempre ha estado en un plano de igualdad sino de desigualdad y que esto se quede pues como algo anecdótico para buscar en bibliotecas y demás es todo lo que os puedo decir daros una vez más las gracias por darnos la oportunidad a reterrar en estar un poquito con vosotros sabéis que os apreciamos enormemente y que bueno que nos tenéis aquí para todo lo que necesitéis gracias Mercedes pero antes de despedirnos pues nos gustaría que pues sabemos desde cada uno de los municipios como hablábamos de las actividades y proyectos que cada municipio realiza y que bueno durante esta semana pues cada uno tendrá organizado diferentes actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer pero nos gustaría además de saber qué actividades habéis programado para esta semana que sería importante que se realicen actividades que perpetúen se perpetúen que se puedan realizar durante el resto del año y que tengan una continuidad para que esa actividad en positivo pueda rendir sus frutos durante el tiempo y nos gustaría veas si tienen algún proyecto en el futuro que quisieran poner en marcha pues que un poco lo pudieras dar esa esa información a través de nuestra emisora de nuestro programa Sí, mira yo te digo lo que hemos hecho este año y lo que nos planteamos ¿vale? Este año lo que hemos hecho el viernes tuvimos un taller de mujer donde se veía un poco el machismo que seguimos viendo a día de hoy en las series que vemos cotidianamente en la tele nos lo puso nos lo hizo la mancomunidad de servicios sociales de la Sierra Norte que trabaja súper bien este tema y bueno la verdad la participación es muy importante y sobre todo meter ese mensaje de que no es normal el ver ciertas cosas y asumirlo como lógico el sábado tuvimos la tradicional comida de la mujer donde bueno pues aprovechamos un fin de semana pues para salir y discernir un poco simplemente pues hablar de nuestras cosas tal y este año lo que hemos hecho todos los años hacemos alguna actividad vamos al teatro vemos exposición y demás y yo lo que he querido este año por agradecimiento puro y duro por todo lo que nos aportan por madres hijas abuelas tías primas amigas es rendirlas un sentidísimo homenaje a mis vecinas con sus fotos y el agradecimiento más profundo sobre todo a mi concejal uy que me emociona y todo te emociona sí y nada y luego pues estamos lo que te comentaba antes el programa de Reduña Artesana que además casualmente han sido cuatro artesanas las que han propuesto el trabajar estos días y bueno pues esa recuperación y ese conocimiento que vamos transmitiendo pero es que de verdad que nosotros trabajamos diariamente con ellas que no es por que sean mujeres es que tienen ganas es que tienen la ilusión de mejorar de aportar y bueno pues todo lo que nos dicen bienvenido sea que tenemos educación adultos ellas están ahí que tenemos el arboreto ellas están ahí que hay que hacer bancales profundas son ellas las que van a mancharse las manos de tierra y a poner sus semillitas y a regarlo con una regadera y con una manguera y con lo que haga falta con ellas trabajamos todo el año y yo creo que es mutuo ¿sabes? no es que tú las llames es que te llaman ellas a ti y es que es lo más maravilloso que hay en el mundo de verdad que para mí como alcaldesa que no sé si dentro de cuatro años estaré aquí o no porque sabéis que tenemos unas municipales en mayo lo recordaré siempre ¿sabes? el papel de la mujer en todos los niveles el conocimiento el apoyo esa lucha constante de mejorar y tal eso solo lo ves en ellas y cualquier situación se convierte en una oportunidad con ellas y no tienes que tirar de ellas para hacer cualquier cosa vienen ellas a ti y te dicen oye ¿y por qué no hacemos esto? ¿y por qué no hacemos por ejemplo el taller de torrijas que hacemos en Semana Santa que lo propusieron ellas? ¿y por qué no hacemos el taller de puches del día de los santiens? ¿o por qué no hacemos? y os lo digo de verdad es súper gratificante ¿sabes? también os digo que las circunstancias como alcaldesa de un municipio pequeño que tengo yo seguramente no sean tan fáciles como por ejemplo lo pueda tener Miriam Rabaneda en Pinto o Doña Paloma grados en Pocelo de Alarcón que claro que las circunstancias cambian según el entorno donde se enfoque ¿no? pero yo de verdad a día de hoy solo tengo palabras de agradecimiento de reconocimiento y bueno y seguir aprendiendo cada día un poquito más de todas ellas pues sí es importante se me ocurre que en la última revista del CEAE ¿verdad? Juanita Labrador nos manda la revista y entonces hay algo muy importante que dice sembradora de luchas y esperanzas por el feminismo y la soberanía alimentaria que es la vía campesina nos habla de que la mujer es importante en el campo es la emprendedora es la que está pendiente de todas las cosas del equilibrio de la mejor calidad de vida y entonces ella nos dice si este proceso de desigualdad sucede en las diferentes manifestaciones del desarrollo agrario está claro que la propia idea del desarrollo y el modelo que abandera al mismo o sea nefasto para las mujeres y rurales y por otra parte en un mundo donde la mayoría de las mujeres o los que toman las decisiones son un expolio y una explotación de la naturaleza y en parte tenemos que tener poder en políticas y científicas para que le den cabida a la mujer que es necesario que no solamente el rol de la mujer se vea entre las políticas para que tengamos un mejor alimento sino que tenemos que estar en todo porque tú lo has dicho si la mujer está allí hay buena administración parece que las cosas van en el camino y claro también detrás de un hombre también hay una buena mujer así que esto va como en un poco el equilibrio yo desde aquí ya sabes el cariño que te tenemos como por persona vamos a decir en la parte de tu persona como don de persona que me parece magnífico que una mujer esté luchando en estas políticas agrarias y esté haciendo cosas éticas para tener mejor vida tener mejor salud porque sale desde allí desde la tierra y tú vienes de una tierra y me consta porque tú nos has hablado de que te comes el huevito de la gallinita del vecino que nace allí que pica la tierra o sea que la parte industrial no está en tu espacio de redueña así que desde aquí María Mercedes muchísimas gracias en este día y esta semana y en el año la mujer y todos los años gracias por participar con nosotros y el cariño es mutuo pues nada muchísimas gracias a vosotros y nada ya sabéis que me tenéis aquí para lo que os pueda servir y que espero veros pronto en las jornadas que vais a celebrar dentro de unos días sí ya os informaremos ya con más detalle del mismo entonces bueno que tengan una feliz semana por el día de la mujer el día internacional de la mujer y bueno que sigan adelante esos maravillosos proyectos de ecología de lucha y de labor social que realizas allí en tu comarca y que bueno que pueda extenderse también al resto del municipio y del país gracias por tu participación de nuevo y hasta una próxima oportunidad muchas gracias un abrazo ha sido un placer tenerte con nosotros muchas gracias lo mismo muchísimas gracias buenas tardes ¿qué se celebra? el 3 de marzo se celebró el día mundial de la naturaleza ocasión que nos brinda la oportunidad de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvaje así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad la celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico medioambiental y social además de su valor intrínseco la fauna y la flora salvaje contribuyen a los aspectos ecológicos genéticos sociales económicos científicos educativos culturales recreativos y estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos y aunque sea un día de celebración os recordamos que queda mucho por hacer hoy hablamos de una investigación publicada de la revista en la revista Conservation Letter que señala que apenas una quinta parte de los lugares claves para la biodiversidad del mundo están incluidos completamente en áreas protegidas y una tercera parte de ellos carece de toda protección asimismo menos de la mitad de los mamíferos anfibios manglares y grupos marinos tienen una proporción suficiente incluida en la red internacional de áreas protegidas como para considerar que están convenientemente amparados del deterioro al tiempo que otros grupos biológicos como las aves o los corales están menos protegidos todavía por ello y según el coordinador principal del estudio Stuart Bouchard esta investigación debe ser una llamada de atención a los gobiernos y a todos aquellos con responsabilidad de conservación en el mundo ya que cumplir los objetivos de protección de la biodiversidad de 2020 requerirá acelerar el esfuerzo para reconocer y designar zonas de conservación de gran importancia natural y en las que se lleve a cabo una protección efectiva consejos para el cuidado de la salud y hoy hablaremos del síndrome de los hombros tensos y el vientre flojo la tensión de los músculos en la parte alta y baja de la espalda está relacionada con el estómago y el bajo vientre cuando existe tensión en los hombros obstruye las articulaciones y la curva natural del cuello cuando se tiene el vientre flojo hace que los músculos de la parte baja de la espalda funcionen sin ningún equilibrio y por ello existe el dolor este fragmento ha sido tomado del artículo de Johanna Yarrow del libro el poder curativo del agua caliente y en nuestras recomendaciones vamos a hablar de ese dolor en las articulaciones en la espalda en el cuello esta zona cuando está tensionada produce espasmos estos espasmos están en la espalda lo podemos solucionar haciendo un sencillo movimiento repetidamente bajando los hombros y encogiéndolos otro sencillo ejercicio que podemos practicar es colocando una toalla alrededor del cuello coger cada punta de la toalla con las manos estiramos los brazos y movemos el cuello de derecha a izquierda esto nos ayudará por lo menos unos 10 minutos para ayudar a quitar las tensiones en el cuello luego podemos hacer lo siguiente colocar agua en un cazo introducir una cucharadita de tomillo una de eucalipto una ramita de canela una bolsita de té de manzanilla se deja hervir luego se deja reposar hasta que se entibie se le puede agregar a esto zumo de zanahoria y se agrega 7 cucharadas de vino tinto en el caso de no tener el vino tinto podrían ser 3 cucharadas de vinagre dejarlo macerando por unos 20 minutos más o menos y luego humedecer el paño de tela de algodón o puede ser también un pañuelito y colocarlo en la parte afectada por espacio de 20 minutos puede ser en el cuello o en la espalda y seguidamente después de esos 20 minutos que dejaste allí ese pañito de algodón para que la piel absorba pues podemos flotar con una crema que tenga el camfor y esto ayudará a desinflamar y a calmar los dolores ¿por qué? porque puede ser que los nervios las terminaciones nerviosas estén inflamadas y esto ayuda muchísimo a calmar los dolores así que estas recomendaciones para vuestra salud cocina con nuestras tres eses de sano sencillo y suculento y para compartir con nuestros oyentes hoy hemos traído una nutritiva y excelente receta de cocina alcachofas con langostinos las alcachofas tienen un alto porcentaje de fibra es un gran diurético y desintoxicante de la sangre en cuanto a los ingredientes de esta estupenda receta para unas cuatro personas aproximadamente tenéis que tener entre ellos unas ocho alcachofas dos docenas de langostinos pequeños o bien gambas las que prefieras una cebolla blanca dos dientes de ajo dos cucharadas de aceite de oliva dos cucharadas colmadas de harina un vasito de leche un vasito de nata para cocinar pimienta blanca molida y sal y en la elaboración pues hacemos lo siguiente pelamos las alcachofas eliminando las hojas externas más duras les cortamos las puntas y las vamos introduciendo en un recipiente con agua y limón para que no se oxiden mientras las preparamos cocemos las alcachofas en una cacelola con poco agua con un poco de agua hirviéndola durante media hora hasta que estén tiernas una vez cocidas las escurrimos reservando el agua y las cortamos a la mitad colocándolas después en una fuente que admita horno picamos la cebolla y los dientes de ajo bien menuditos ponemos en una sartén cuatro cucharadas de aceite de oliva y los sofreímos hasta que esté tierno agregamos las dos cucharadas de harina y las rehogamos durante un minuto a fuego lento luego añadimos el vasito del agua de cocción de las alcachofas el vasito de leche y el de nata para cocinar revolvemos para que se ligue todo muy bien y lo dejamos a fuego lento unos pocos minutos lavamos los langostinos los pelamos dejando solo las colas los cortamos en trocitos y los incorporamos a la salsa ya solo nos queda sazonar la salsa con sal y pimienta blanca molida y volcarlas por encima de las alcachofas seguidamente lo introducimos todo al horno unos 5 a 10 minutos para servirlo bien calentito también puedes gratinarlo con el queso de tu preferencia por encima y en esta receta puedes utilizar en vez de leche los que no podéis tomar puedes utilizar leche de almendras y la alcachofa podemos decir sus beneficios pues ayuda ¿verdad? tomarla y que se les puede decir tomar unas 3 alcachofas se hierven y el agua tomarla en ayunas el primer vaso son 3 vasos al día ¿en qué te va a ayudar? en las afecciones genitolinarias los que tienes gotas la hipertensión arterial edemas sobrepeso y para la bronquitis epizemas pulmonares para el asma problemas sanguíneos y trastornos dermatológicos así como el asné el hechema y psoriasis así que buen provecho y hoy daremos una interesantísima información acerca del carbono el carbono es un elemento que se formó hace más de 300 millones de años producto de los grandes bosques de lechos y equisetos que crecían en la tierra su símbolo C su número atómico es 6 y pertenece al grupo 14 de la tabla periódica es sólido a temperatura ambiente puede encontrarse en la naturaleza en forma de carbono morfo y cristalino en forma de grafito o diamante el carbono es notable en la química porque con él se obtienen cantidades de compuestos más que la zona total de todos los otros elementos combinados es un elemento decisivo para la existencia de los organismos vivos y tiene muchos usos significativos en la industria el carbono se encuentra distribuido en la naturaleza en la corteza terrestre se consigue en forma de carbonatos se obtiene mezclado con minerales como mármol yeso dolomita y caliza las plantas y animales están constituidos por mezclas orgánicas y complejas entrando el carbono en combinación con hidrógeno oxígeno nitrógeno y demás elementos la última era del hielo terminó por carbono en atmósfera la liberación de dióxido de carbono CO2 a la atmósfera desde la profundidad del océano condujo al aumento de las temperaturas lo que contribuyó a poner fin a la última era de glaciación en el planeta la huella del carbono es producto del cambio climático incitado por la manifestación de gases de efecto invernadero en concreto del CO2 que es el flagelo de nuestro tiempo hay clara certeza de que el calentamiento global ha sido causado por las actividades humanas los resultados de una investigación publicados en la revista especializada Nature nos dice que los niveles de CO2 atmosférico van entre 185 partes por millón durante la edad del hielo y 280 partes por millón hacia finales de esa época algunas acciones que debemos poner en marcha para disminuir entonces las emisiones de CO2 sería el uso de energías renovables la luz del sol la tecnología fotovoltaica genera electricidad usando los rayos del sol situando paneles fotovoltaicos sobre los techos de las casas cuidamos y respetamos nuestro entorno natural además de suponer un ahorro económico el tipo de caldera que se usa para calefacción alimentada por biocombustibles restringe considerablemente el volumen de expedición del CO2 regular la calefacción ubicar un termostato programable en cada pocento para que regule la temperatura los radiadores deben de limpiarse con frecuencia para sacar el aire almacenado y así su funcionamiento será satisfactorio en el uso del aire acondicionado hay que tener en cuenta la capacidad justa para la casa las puertas y ventanas deben permanecer cerradas en cuanto a la iluminación disfrutar en lo posible de la luz natural usar bombillas de bajo consumo apagar los ordenadores los televisores y las luces que no se estén usando referente a los aparatos eléctricos comprar aquellos que tengan mayor ventaja en su rendimiento los teléfonos móviles también gastan energías desenchufar el cargador cuando no se utilice es lo conveniente referente a la cocina debemos adecuar una cocina que genere menos carbono están las de gas que produce la mitad de CO2 por kilovatio por hora que las eléctricas un frigorífico debe estar entre 3 grados y 5 grados centígrados y los congeladores en menos 15 grados centígrados lavar los platos a mano con cuidado gasta menos energía que si utiliza un lavavajillas usando un recipiente para enjabonar y luego enjuagar se desperdicia así menos agua que teniendo el grifo abierto para los productos de limpieza escoger aquellos que no necesiten agua caliente para la higiene para la higiene personal hacer duchas no más larga de 5 minutos para ello puede usar un temporizador que le avisa cuando debe salir de la ducha el uso del agua debe controlarse ya que para tenerla en forma potable requiere un tratamiento adecuado el cual se necesita importante cantidad de energía que genera emisiones nocivas el agua de lluvia se puede almacenar para utilizarla en riego en el jardín también se puede filtrar y darle uso en lavadoras e inodoros referente a la cadena alimenticia es saludable comer productos de la región ya que el recorrido del transporte en largas distancias genera gran cantidad de emisiones de CO2 es aconsejable usar la energía verde si no la puedes producir personalmente mantenga la necesidad energética de su hogar contratando o conviviendo los servicios de una empresa que utiliza fuentes renovables y es recomendable apagar las regletas que tienen luces cuando no las usemos porque el pilotito que se queda encendido también consume electricidad Feng Shui para la prosperidad y el bienestar y hoy hablaremos de las escaleras en Feng Shui las escaleras son importantes porque conducen el chi de un piso a otro son favorables ya que sean anchas redondeadas describiendo una curva suave y que lleven hacia un atrio o distribuidor ancho nunca deben arrancar directamente frente a la puerta principal porque esto provocaría la irrupción rápida y recta del chi hacia la planta superior en forma de cha sin pasar por la baja por esta razón los chinos no tienen escaleras justo en frente de la entrada pues prefieren tenerla lejos de la puerta principal quizás en una pared lateral y si es posible girando a medio vuelo si las escaleras están enfrentadas con la puerta principal coloque una estantería a modo de pantalla un biombo o una cortina al inicio de la escalera en la planta baja un remedio muy popular consiste en colocar frente a las escaleras la imagen de un guardián bien sea una figura religiosa o algún animal protector como un león un perro o un dragón para que mantenga alejado el chá los espejos son figuras del bagua y un móvil de campanillas también puede utilizarse para el mismo fin que se puede hacer bueno el móvil se coloca en la parte superior de la escalera de manera que el aire llegue allí y pueda ondear estas ondas de la música del móvil y los espejos deberían ser frente a la escalera que se refleje en la escalera de manera que choquen los chap y se distribuya en cuanto a los peldaños de las escaleras deben ser macizos no en forma de planchas para que el chi no pueda dispersarse por los orificios cualquier recodo de la escalera que pueda parecer una flecha secreta debe suavizarse con una planta por ejemplo las escaleras que tienen un techo demasiado bajo dan la sensación de opresión y es conveniente colocar luces o un espejo en él para evitar que el caudal del chi disminuya y esto es tomado del libro diccionario del Fuenchú y del Chú Tún Chi o Chú Tún Chi y Chris Evans El domingo 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados un llamado al cambio y una celebración de los actos de valor y determinación tomado por mujeres corrientes que han tenido un papel extraordinario en la historia de sus países y sus comunidades el tema de este año empoderamiento a las mujeres empoderando a la humanidad imagínalo recrea un mundo en el que cada mujer y cada niña puede escoger sus decisiones tales como participar en la política educarse y vivir en sociedades sin violencia ni discriminación y hoy contamos con una amiga escritora periodista lucía de vicente autora de los libros cuando pase la tormenta y lazo eterno quien hablará con nosotras acerca de este tan interesante día internacional de la mujer tan importante para nosotras las mujeres bienvenida bienvenida lucía como estás hola buenos días bienvenido también hallados a vosotros los chicos de cohuertos en el cointegral que siempre estáis ahí para alegrarnos las noches de los lunes muchas gracias muchas gracias aprovechamos tu visita a nuestro programa para preguntarte que como escritora de éxito en nuestro país ¿cómo ves el rol de la mujer en nuestra sociedad y el por qué ves tú necesario el homenaje a las mujeres? hombre el homenaje como todos los homenajes no sé si realmente son necesarios pero sí son importantes la mujer no solamente en nuestro país sino en el mundo entero pues tiene un papel netamente específico o sea desde que el ser humano llega al mundo empieza a través de ese pecho materno de esa primera leche que recibe pues va recibiendo no solamente alimentos sino que va recibiendo otro tipo de alimento que no es físico sino que es el alimento del alma y que somos las mujeres las únicas que somos capaces de transmitirlo no por nada sino porque un bebé cuando nace con quien más tiempo está incluso antes de haber nacido ya lleva nueve meses con su madre y somos las mujeres los que le tenemos que transmitir no solamente comida y cariño sino que también les transmitimos pautas de vida cultura y sobre todo cómo actuar el día de mañana porque somos como monitos de repetición lo que empezamos a hacer o lo que vemos que hacen a nuestro alrededor cuando nacemos pues lo hacemos también cuando nosotros somos mayores o sea que hay que tener mucho cuidado de lo que le transmitimos a los hijos y ser conscientes del papel que tenemos en esta sociedad y como escritora y para tus seguidores para nuestros oyentes ¿qué tenéis de novedad en este año internacional de la mujer? ¿como escritora? bueno pues como escritora como siempre seguir adelante intentar mejorar cada día y bueno estar ahí para nuestros lectores que son los que al final tienen la voz cantante y son los que te llevan al éxito o te hunden en el olvido ¿no? yo tengo la suerte de tener unos lectores maravillosos que hasta el punto de que mira recientemente el primer libro que yo publiqué cuando pase la tormenta ha tenido tanto éxito que ha sido reclamado por una editorial más grande por ediciones B que precisamente esta semana antes de ayer viernes ¿no? sí el viernes salió a la venta y lo reeditado y corregido en esta nueva etapa en B de Books con esta nueva o sea con esta editorial más fuerte y más importante sí y que ¿dónde lo podemos hallar? ¿cómo haremos? pues mira de momento está solamente en formato digital pero se puede hallar en Amazon.es tú metes o bien mi nombre Lucía de Vicente o bien el título del libro cuando pase la tormenta y enseguida aparece aparece en formato en formato digital en formato Kindle además está un precio fantástico enhorabuena además que por la excelente noticia de tu libro que pues ya es bien conocido por ser una novela de aventura y que atrapa al público desde el comienzo pues tienes la oportunidad de adquirirlo con un excelente precio a través de Amazon es una plataforma que está en todo el mundo o sea que excelente y además que no hay excusa para no comprarlo porque el precio está como nunca y además en un formato que bueno yo también soy amante del libro tradicional pero también tengo libro electrónico y bueno qué decir que cuando eres un lector que vas sobre todo en el transporte público y te gusta leer un libro otro y otro Sí, para ir de viaje para las vacaciones para todo esto la verdad es que yo por supuesto soy fiel fiel hasta la muerte al libro de papel pero no hay que cerrarse a las nuevas tecnologías y hay que sacar de cada uno lo que tiene bueno tiene bueno que no se necesita gran espacio y que es facilísimo de transportar Exactamente y luego cuando lo compras en Amazon te llega directamente te lo envían y entonces lo conectas a la wifi y no tienes que hacer nada rápido al instante ya puedes disfrutar de cuando pase la tormenta Sí, sí, sí la verdad es que es facilísimo yo reconozco que bueno es muy bonito tener tu libro ahí en la estantería y poder abrir por la página que quieras y cada lectura tiene una una forma y unas ventajas y unas desventajas pero desde luego fácil nos lo ponen mucho Y además sirve también para para convencer a los que les gusta el libro tradicional también se lo pueden encontrar en un precio como nunca y luego seguro que terminarán comprándose el libro tradicional también Claro, no sí además que Ediciones B ya me lo dijo el día que contratamos la reedición que si el libro tenía un número de descarga lo suficientemente importante como para que ellos se plantearan que a pesar de que ya ha estado en venta física y digital durante bastante tiempo tenía suficiente bueno no nos vamos a engañar negocio porque las editoriales al fin y al cabo son negocios que les encantaría poderlo volver a publicar en papel así que hay que comprar mucho para tenerlo en papel que al final es lo que queremos el lector en general tenerlo físicamente Sí bueno en el arte de vivir en la lectura ojalá aparezcan esas alianzas colaborativas que se enfoquen en mantener este libro también en una actividad abierta hacia Latinoamérica sería muy interesante importante para ti bueno yo me imagino que a través de la plataforma Amazon puede ya estar en Latinoamérica ahora mismo nosotros desde la IP española compramos con Amazon.es pero la verdad es que si te soy sincera no lo he comprobado pero estoy segura que metiéndose en Amazon.com también lo tienes exacto bueno te felicitamos sabes que el grupo que tú siempre colaboras con nosotros aquí en Leganés desde la asociación Azorbay y nuestro magazín Eco Huerto Hico Integral te damos la enhorabuena y que tengas éxito que te lo mereces como persona como como persona y como escritora porque de verdad que tienes un don de personas así que muchísimas gracias y bueno como si no tengo palabras para agradecer a todo el equipo de Eco Huerto Eco Integral las puertas que me habéis abierto no solamente en vuestras radios sino en vuestras vidas y en vuestros corazones que para mí son muy importantes muchísimas gracias un beso muy fuerte mira feliz día de la mujer igualmente chicas feliz día de la mujer trabajadora y aunque Ángel no sea chica también feliz día de la mujer trabajadora para él gracias un feliz día para todo mira tenemos un masculino y femenino internamente así que claro que sí pues para para la parte femenina feliz día de la mujer y para la parte masculina también porque tiene que hacernos muy felices a todas las mujeres así es muchísimas gracias bueno gracias por tu participación Lucía un abrazo gracias a vosotras gracias un abrazo la cita de hoy son palabras alimentos del alma para reflexionar todos hablamos de una conciencia superior de la importancia de entrar en contacto con el yo superior en otras dimensiones cabalgar la ola de su bulla es la fuerza que impulsa la sincronicidad y consecuentemente la fuente de donde brota la magia José Arguelles y así nos despedimos un lunes más de nuestro magazín radiofónico ECO Huertos ECO Integral recuerden escucharnos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por nuestra emisora comunitaria ECO Leganés quien les habló Liliana Urselino feliz semana para todos esperemos que la hayan pasado muy bien con nosotros y recuerden que si han olvidado o no les ha dado tiempo de tomar notas de las exquisitas recetas o quieren volver a escuchar y disfrutar de nuestro programa pueden hacerlo descalgándolo ECO Leganés una feliz semana para todos que les habló Ángel Sánchez hasta el próximo lunes que les habló Mara Calderano que tengáis una feliz semana en el arte de vivir naturalmente ten pensamientos y hábitos éticos en equilibrio contigo mismo aprende a amarte y sé feliz que les habló Luz y Sol Programa Eco Huertos Eco Integral un punto de encuentro sobre ecología y salud eco integral en tus manos por ECO Leganés todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org